¡Gracias! ¡Gracias! 36 minutos pasan de las 20 horas, estamos en vivo de Matías a la Tarde, Matías a la Tarde por la Timbó Rompecabeza 96.9. Bueno, vamos a hablar rapidito sobre la fiesta de la uva y el vino que se acerca en su vigésima quinta edición de la fiesta de la uva y el vino que se desarrollará los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril del año 2019 en San José, estamos en Vendimia. Dentro de 10 días, estamos a jueves, sí, una semana. Este fin de semana no, el otro fin de semana. Acá tengo al Mati Arias, no es que estoy hablando con una pared. Bueno, que tengo una caricatura ahí al lado, podría hablar con él. Bueno, hablando en seguido, vamos a hacer un adelanto de lo que va a haber principalmente en el escenario de la fiesta de la uva y el vino. Grandes sarditas vienen, Rodríguez está de fiesta. El viernes 5 lo único que va a haber es la cocina, la cocina está de fiesta. Repito, el viernes 5, la cocina está de fiesta. El sábado, el sábado, opa, el sábado 6 va a estar túnel del tiempo y desfile. Los Pasteles Verdes, Larva Noy Carrero, Lucas Hugo y sus 5 minutos y diversos temas, finaliza con baile en el club 18 de julio. Repito, repetimos, sábado 6 de abril, túnel del tiempo y desfile, Los Pasteles Verdes, Larva Noy Carrero, Lucas Hugo y finaliza con baile en el club 18 de julio en la ciudad de Rodríguez. El domingo 7, domingo 7 de abril, acto protocolar y colocación de plaza, no, perdón, acto protocolar y colocación en placa, en plaza de la vitiminicultura. A ver, Mati, vos sabés decir, vitiminicultura. Vitiminicultura. ¿Cómo? Vitiminicultura. No sé, no sé, ¿dónde está eso? Vitiminicultura, no importa. Bueno, la plaza de la viticultura. En la plaza que agancha, porque todavía se conoce como plaza que agancha. Ah, bueno, está ahí. Ahí está. En la plaza que agancha, en la ciudad de Rodríguez van a haber una colocación de placa. Aparte de eso, va a haber pruebas de hirienda y juegos de campo. Desfile, copla alta y el cierre que Matías me está diciendo fuera de aire. ¿Con? Lucas Hugo. No. El Chacho, el Chacho Ramos. Muy bien, el Chacho Ramos cierra el domingo 7 en la fiesta del Agua del Vino. Repetimos, vamos a hacer un repaso. Viernes 5, la cocineta de fiesta. Sábado 6, túnel del tiempo y desfile. Los pasteles verdes, verde, larva no y carrero. Lucas Hugo finaliza con baile en el club 18 de julio. Domingo 7, acto protocolar y colocación de placa en la plaza. Calancha, prueba de hirienda y juegos de campo. Desfile, copla alta, copla alta y cierra. Chacho Ramos. Esto es la fiesta de la Vendimia en San José. Estamos en Vendimia. Y ahora pasamos a la Semana de la Cerveza, que se va a hacer en Semana Turismo. Un clásico ya en Paisandú, la Semana de la Cerveza en Paisandú, que va a ser en la Semana de Turismo. Semana de Santa, Semana Criolla o la semana que usted prefiera llamar. Bien, vamos con la información de presidencia.gub.u y que dice lo siguiente. Del 13 al 21 de abril. Ahí que vos, Mati, que me preguntaba la Semana de Turismo. Del 13 al 20 de abril. Del 13 al 21 de abril. Y eso suma el lunes 22, que es feriado. O sea, el 19 se corre para el 22. Así que bueno, es lo que hay. Bueno, le decía, del 13 al 21 de abril, Paisandú se prepara para recibir 150.000 participantes de la próxima Semana de la Cerveza. El Ministerio de Turismo y el gobierno de Paisandú lanzaron este miércoles 27, la 54 Semana de la Cerveza, que se realizará entre el 13 y el 21 de abril. El subsecretario de esa cartera, Benjamín Liberoff, destacó la importancia de esa fiesta para la convocatoria de visitantes a Uruguay, especialmente de argentinos y brasileños, además de la llegada desde distintas zonas del país, al punto que se esperan unas 150.000 personas. Se trata uno de los íconos de las festividades populares del Uruguay, indicó Liberoff, tras participar junto con el director de turismo de la Intendencia de Paisandú, Alejandro Leites, del lanzamiento de la tradicional Semana de la Cerveza en esa capital departamental. El Liberoff destacó especialmente la calidad de los artistas locales, nacionales y extranjeros que participarán, además de las propuestas culturales y turísticas que se presentarán durante toda la semana. Sostuvo que está previsto el movimiento de más de 150.000 personas en estos días y que no hay razones para pensar que este año pueda ser diferente. Con respeto a la actividad turística, si bien es una semana de turismo interno, o sea, dentro del Uruguay, se espera la llegada de visitantes del corredor del río Uruguay, así como de turistas argentinos y brasileños desde el jueves hasta el domingo. Es lo que yo te decía, Matías, el plato más fuerte es miércoles, jueves hasta el domingo. Ahí está. En ese sentido, Liberoff recordó que se mantiene hasta el 30 de abril la devolución del impuesto al valor agregado a los extranjeros sobre los servicios turísticos, así como promociones de tarjetas de crédito para todos los visitantes a Paisandú. Vamos a ver si esto se carga rápido, algún adelanto de lo que va a haber en la semana la cerveza. Algunas grillas, obviamente no las vamos a leer todas, pero por lo menos un pedazo. Algún pedazo, a ver. Acá hay una promo, a ver. Vamos a escuchar el spot de la semana de la cerveza y ya venimos al aire. Se está cargando. Bueno, se está cargando. O eso pienso yo, a ver. A ver ahora. Ale. Bueno, estamos esperando que se cargue el spot. Así, si lo abrimos, no, no. Así, si lo abrimos una ventana paralela y si se carga. A ver si se carga esto. Y si no, bueno, lo pasaremos mañana o la próxima semana. Estamos en las 20 horas y 45 minutos en toda la República Oriental de Uruguay. Ojo que estamos al aire. Decía que son las 20 horas con 45 minutos en toda la República. A ver si solucionamos este inconveniente. Parece que sí. Sí, lo solucionamos. Vamos, Uruguay, no más. Vamos a escuchar el spot de la semana de la cerveza. Ya venimos. Son 40 segundos y volvemos enseguida. Vamos arriba. Está la ciudad y está la feria artesanal más importante de la región. Están los centros termales, las mesetas y las plazas. Está el teatro Florencio Sánchez y la personal 19 de abril. Está la playa y están todos los tipos de cerveza. Está la vela porca y está José. Están cuatro pesos de tropina, la trampa y no te va a gustar. Está la garante Catalina y está Maré Cardoso. Está la historia y la cultura. Están los grupos de candombes filando por 18. Están sorteadas con la orquesta juguera en el sobre. Y están las estrellas tropicales del país. Del 24 de marzo al 1 de abril. Estamos todos en la quinquaje. Bueno, ¿por qué me saltó esto? ¿De qué? Bueno, este... Pero, a ver, estoy en una página de presidencia. Y me pone debajo, andalín. Y bueno, yo apreté ahí, fui ahí y me saltó con este video. Bueno, pedimos disculpas, cosa que pasa. No, si es 2018. ¿Dónde dice 2018? En el YouTube. En el YouTube, pero acá dice 13 de abril de abril. Esto de ahora. Publicado 27.03.2019. Lo de la página de presidencia. Bueno, el dinero del ministro, el interior del turismo. Y bueno, cuando voy a la grilla, yo abrí la grilla, me saltó el video de la promo y me llevó a uno en el 2018. Pero bueno, si no saben la gente lo que trabajan en esto, poner... Poner como corresponde la grilla que no tengo la culpa. Yo entro confiadamente, no es que entra en la página de Juan Pérez. Estoy en una página oficial, que si no saben poner bien la cosa, vamos arriba. Bien, bata de calenturas. Son las 20 horas con 47 minutos en todo el país. Ahora sí, vamos... Y sí, Mara, más duro hace dos años. Yo tuve de hace dos años ya. Bueno, vamos ahí a música. Por lo menos le pasamos el lanzamiento de la Semana de la Cerveza. Ese sí fue actual. De la página de presidencia. Y bueno, vamos a escuchar música. Y volvemos... Lamentablemente es que cuando hay que entrar hasta las páginas oficiales, a veces hay que revisar bien la fecha. Yo la verdad no entiendo. Pero si hay una página de presidencia, actualizada, 27 de marzo de 2019. Lo hago clic para ver la guilla completa y me lleva un post. Desde hace un año, la Semana de la Turismo cayó el fin de marzo. Está loco. Cosa que pasa. Estamos en vivo, 20 horas con 48 minutos. Vamos a música. Música. Y vamos a estar hasta las 21 y algo. Con Matías a la tarde. Matías a la tarde, por la timbo, tropecabezas. Siempre estas cosas pasan, pero bueno. Espérate de Ricky Martin. Vamos a escuchar. Y venimos enseguida. Vamos arriba. Llegó a la señora de Pablo. Es la hora, 20, 48 minutos. Música. 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 Música.